La diligencia fue suspendida debido a que Martínez, conocida como la Come Papeles, le retiró la representación legal al profesional que la estaba defendiendo en el proceso que enfrenta por apropiación y estafa. Para mí no se ajusta a la realidad, no es real. Justamente por eso nosotros no aceptamos ninguna medida. Nosotros estamos, de hecho, yéndonos a juicio oral. Yo les adelanto de que ninguna otra medida que nos sea llegar a este juicio oral, nosotros con el doctor Rafael Ramírez estamos preparándonos para ir a juicio oral. Peralta, quien está acusado por lesión de confianza e inducción a un subordinado a cometer un hecho punible, cuestionó que las otras 44 personas procesadas en la causa hayan accedido a la suspensión condicional del procedimiento, previa admisión de los hechos y a cambio de realizar ínfimas donaciones a entidades de beneficencia. ¿Cuánto me suman a mí? ¿Qué es lo que finalmente entonces, sin ningún sumario administrativo, sin ninguna investigación, si en verdad estas personas trabajaron o no, cobraron indebidamente o no? Esa es la cuestión. Y si la fiscalía qué ley utilizó, qué reglamento utilizó, qué estatuto utilizó. El juez Elio Velar fijó para el próximo 26 de diciembre la nueva fecha para la preliminar e intimó a Martínez a que nombre un nuevo abogado en el plazo de 24 horas.